El expediente presentado por el Gobierno Regional de la Libertad ante la Municipalidad de Trujillo para la aprobación de la licencia de habilitación urbana para la construcción del Colegio Antonio Raimondi presenta serias deficiencias. La principal es el saneamiento de la propiedad, donde se construirá el moderno centro educativo. Se han inscrito un área mayor a la que tienen, invadiendo parte del área pública. Por lo tanto, tienen que rectificar ese lindero, retrocediendo a sus linderos reales y una vez corregida esa linderación y área en registro público, ingresar su copia literal a la Municipalidad para poder continuar con el trámite. La rectificación de los linderos del predio podrán realizarse vía judicial o notarial. En ambos casos, el trámite demoraría entre dos o tres meses, informó el funcionario municipal. Como les digo, depende de ellos. Si ellos ingresan los documentos, nosotros procedemos a revisar. Pero si no ingresan documentos, ¿qué vamos a revisar? Yo tengo entendido que, más o menos, si lo pueden coordinar con los notarios acá en Trujillo, una rectificación de áreas y linderos vía notarial que da más rápida, puede demorar un promedio de tres meses, dos meses y medio, tres meses. De otro lado, también se denunció que el Gobierno Regional de la Libertad presentó al expediente para solicitar la licencia de edificación sin contar con la licencia de habilitación urbana, contraviniendo de esta manera la norma. Licencia de edificación, como mencioné, ha ingresado un expediente. Primero, el requisito para solicitar una licencia de edificación es que tenga el predio de habilitación urbana. O sea, es negligencia del profesional que elaboró el expediente de ingresar a un expediente o lo ha hecho intencionalmente para justificar con un cargo y decir, ya presente mi licencia, cuando sabe que eso perfectamente nunca va a ser revisado mientras que no obtengan la licencia de habilitación urbana. Que es un requisito de acuerdo a ley. Desde la Municipalidad de Trujillo, se cuestionó la eficiencia del Gobierno Regional de la Libertad para la ejecución de este proyecto, el que fue licitado en el año 2015 y hasta el momento no puede ejecutarse.